Hoy Luis tocan patatas y aquí veo un montón de variedades que yo algunas ni las había visto ni en el supermercado. No sé de dónde las habrá sacado. He recopilado una parte, hay más, hay más. Tened en cuenta, bueno, la patata es un alimento que ha contribuido a eliminar muchas hambrunas a nivel mundial. Donde nace la patata debemos que decir el país productor inicial de ellas es Perú. Tenemos muchas, como bien decías. Aquí todas son de producción nacional, salvo una que es francesa, como la ratte o ratte pequeña. Esta que tenemos aquí roja, ¿cuál es? Bueno, esta se produce en Segovia y es una patata roja exterior, pero de pulpa, digamos, color crema, ¿no? Como puedes ver, mira qué bonita. Es una patata especialmente indicada para cocer. Por ejemplo, esta de aquí, que por fuera parece un poco una yuca, un coco. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la acepción de las foráneas. Esto es malanga, que es como una para utilizar en salsas, purés, cremas y demás. Mira que pulpa más blanquita. Es muy, muy blanca. O sea, que sí que se parece a la yuca. Tiene una similitud. Sí, sí, para hacer chips también. Habrás visto que hay chips. Te voy a sorprender con una. Mira, esta es una gran desconocida. La estoy viendo por ahí. Originalmente era de Francia. Es el llamado tupinambur, pero ya se produce mucha en la zona de Valladolid. Y en España le llamamos tupinambo o aguaturma. Estas que hemos visto son las más exóticas, pero supongo que habrá otras más normalitas. Bueno, aquí entramos en las más convencionales. Y yo quería hacer la mención, sobre todo, a que unas se utilizan más para cocer y otras para freír. Estamos hablando, por ejemplo, de una patata monarisa. Maravillosa, zona vallisoletana y que, fíjate que pulpa más bonita. Es amarilla, amarilla fuerte. Es un amarillo y que cuece extraordinariamente bien. ¿Queremos una patata especial para freír? Bueno, pues tenemos las patatas agrias. Es una variedad que hace un sufle maravilloso y también fríe extraordinariamente. Ahora tenemos los cachelos. Ah, estas son las de la tortilla de patata de Betanzos. Efectivamente. Estas son variedad kennebe, la auténtica de Galicia. ¿Y qué diferencia hay entre batata y boniato? ¿Esto qué es? Buena pregunta. Esto es batata. La batata, como tal, tiene la pulpa naranja. Vamos a hacerle la sección y vas a ver qué pulpa más bonita tiene aranjada. Esta suele ser una patata muy dura. Al cortal cuesta más que una normal. Como esta, mejor es asadita. Y, sin embargo, el boniato, como tal, que es más alargado y más blanquito, tiene la pulpa blanca. Esa es la diferencia. Patata naranja, boniato blanco. Y además de hidratos de carbono, ¿qué otros nutrientes nos aporta la patata? Bueno, es rica en fibra. Mejora el tránsito intestinal, magnesio, potasio, vitamina B. Es un alimento barato, asequible, que, bueno, nuestros abuelos, tatarabuelos, comían casi a menudo, porque era lo que había, ¿no? La patata se puede hacer de muchas formas. Ay, qué rica está una tortilla, qué ricas están fritas, qué ricas están cocidas. Bueno, de verdad, honor, alto honor a la patata.